Buenas tardes, estamos en la Asamblea General de ASEMACO, seguimos aquí con Andrés, de la empresa Joaquín Méndez, de Pontevedra. Cuéntanos un poquito a qué os dedicáis. Nosotros nos dedicamos a la venta de materiales de construcción en general, y un poco más especializados en baños sanitarios y todo lo que es decoración de baño. Correcto. Comentabas hace un momento, que bueno, este un poco microcerrado, nos comentabas que en este momento la reforma cobra protagonismo, es uno de los pilares fundamentales en vuestro negocio. Coméntanos un poco cómo vivís el día a día ahora mismo. El día a día básicamente es visitar obra, reforma, sobre todo estar mucho en contacto con el constructor pequeño, que fue siempre nuestro cliente básico. Y lo que sí, pues eso, estar más en la reforma en cuanto a reforma integral, si es posible, si el cliente no tiene profesionales para realizar la obra, pues nosotros tenemos fontanero, tenemos el alicatador, tenemos el electricista y le damos un presupuesto. Facilitáis esta. ¿Creéis que esta es una manera de diferenciaros dentro de lo que hay ahora como competencia en el sector? Sí, sí, además básicamente porque es que hay que buscar soluciones para el cliente en cuanto te viene el cliente. Y no tiene el proyecto pensado, no tiene el profesional adecuado y no tiene todas las garantías de realizar la obra con éxito, pues lo que hay que facilitarle es... Que no ocurra esto, correcto. Claro. Facilitarle al máximo ese trabajo o ese sueño que persigue él, que es realizar una mejora en su hogar, ¿no? Sí, correcto. Bueno, coméntanos también un poco en este campo, ¿qué pensáis, qué mejoras creéis que el punto de venta debe de realizar para ponerse un poco a acometer, dejar un poco al lado lo que ha sido el mundo de la obra y de la construcción y acometer este punto de reforma? A ver, sobre todo tener la tienda muy bien expuesta, con zonas de promociones, diferenciando zonas de arquitecto, de cliente decorador, de cliente particular. Bueno, pues un poco para así ayudar a cada tipo de cliente, pues que sepa qué producto puede coger, ¿no? Correcto. ¿Es así como tenéis un poco organizado vuestro negocio? Sí, es así y es como también queremos orientar hacia el futuro, porque estamos con un proyecto nuevo, que es una tienda de exposición nueva, más amplia que la que tenemos, no muy grande, pero bueno, queremos que es un local de 300 metros, que creemos que es la medida más o menos adecuada, que es un término medio a lo que hay en el sector. Para adecuar este... Porque somos una empresa de tercera generación y siempre, 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 nuestro cliente fue el cliente pequeño, particular y constructor pequeño. Nunca nos especializamos en obra grande, a pesar del boom inmobiliario que hubo y tal. Mantuvisteis al pequeño cliente. Mantuvimos, no nos emocionamos mucho y gracias a eso, pues seguimos aquí. Correcto. Pues bueno, es una iniciativa importante. Nos congratula compartir estos momentos con empresas que defienden la reforma como principal pilar en su negocio y, cómo no, desde la...